Con 4 millones de seguidores en TikTok, la cuenta Are You Happy tiene una premisa muy simple. Una persona con un teléfono se acerca a las personas al azar en la calle y les hace la desarmante pregunta, ¿Eres feliz? Las respuestas que las personas dan son tan variadas como la cantidad de publicaciones. Algunas dicen inmediatamente que son felices, otros no están tan seguros. Algunos dicen que son felices por las relaciones que tienen o el tipo de vida que llevan, o porque ayudan a otros. Lo interesante es que hay más de unas pocas personas que parecen no creer que la felicidad exista, o al menos que nunca perdure. Selectiva y periódicamente, respondió una mujer, no creo que nadie sea realmente feliz. La persona que sostiene la cámara le pregunta a esta mujer en particular, entonces, ¿qué haces cuando no eres feliz? La mujer piensa y luego responde, me distraigo. El problema de encontrar la felicidad ha sido contemplado durante miles de años y es frustrantemente complicado. La búsqueda obstinada de nuestra propia felicidad a menudo crea en nosotros una obsesión egoísta con nuestra propia satisfacción que nunca puede ser satisfecha. Luego está el problema de la aparente cualidad temporal de la felicidad. Incluso el momento más feliz se desvanece rápidamente en la memoria y nos quedamos buscando la felicidad una y otra vez. El personaje principal de Leo Tolstoy en La muerte de Iván Illich aprende esta lección muy tarde. Tolstoy escribió muchos libros en los que los personajes intentan desesperadamente alcanzar la felicidad de muchas maneras. En su lecho de muerte, Illich se da cuenta de que perseguir la felicidad a través de su carrera lo llevó a descuidar a su familia y su alma. Las novelas de Tolstoy parecen pintar una imagen muy clara de la realidad, que perseguir la felicidad nos lleva a una profunda infelicidad. Los libros de autoayuda y los gurús te dicen, haz lo que te haga feliz. Pero esto todavía nos deja con el problema de definir la felicidad. La idea de que la felicidad es la búsqueda del placer y la reducción del dolor fue explorada en la filosofía griega antigua del hedonismo. Podríamos intentar identificar cosas que nos hacen infelices y decir que la felicidad es la ausencia de estas cualidades negativas. Por lo tanto, dirían los hedonistas, podemos encontrar la felicidad buscando experiencias placenteras y evitando el sufrimiento. Pero todavía quedamos con la constante e interminable vigilancia de evitar el dolor y buscar el placer. ¿Y qué pasa con las experiencias de felicidad que llevan algo de sufrimiento o de sacrificio? Cosas como el parto o el amor. Estas son cosas que también requieren que tengamos relaciones con otras personas, no solo experiencias de placer individuales. Uno de los estudios más largos que se ha realizado intentó responder a la pregunta de cómo se define una buena vida. El estudio de Harvard del desarrollo adulto siguió a 700 hombres estadounidenses de diversas procedencias, desde 1930 hasta principios del 2000. El estudio tomó nota de sus carreras, vidas familiares, relaciones e incluso salud. Revisaron a estos participantes cada dos años para ver su felicidad en general. El autor Robert Waldinger escribió un libro resumiendo los hallazgos de este estudio, llamado La Buena Vida, lecciones del estudio científico más largo sobre la felicidad. En una TED Talk, Waldinger explicó que no era el dinero, la fama, las experiencias o las posesiones lo que hacía felices a las personas. Bueno, las lecciones no son sobre la riqueza o la fama o trabajar más y más duro. El mensaje más claro que obtenemos de este estudio de 75 años es este. Las buenas relaciones nos mantienen más felices y saludables. Punto. Waldinger resumió tres lecciones clave del estudio. Primero, tener conexiones sociales es lo mejor para nuestra salud y bienestar. Los datos sugieren que la soledad lleva una vida más corta en comparación con las personas con relaciones saludables. Segundo, tener conexiones cercanas de mayor calidad es más importante que la cantidad de conexiones. Las amistades de calidad son más importantes que la cantidad de amigos. Y en tercer lugar, tener buenas relaciones no solo es bueno para nuestros cuerpos, sino también para nuestros cerebros. Parece que al final de las cosas, nuestra búsqueda de la felicidad nos lleva a otras personas. Pero ahora nos queda hacer algunas preguntas. No sobre la naturaleza de la felicidad, sino sobre la naturaleza de las relaciones felices. ¿Qué hace que las relaciones sean buenas, saludables y vitalizadoras? ¿Cómo deberíamos de tratarnos unos a otros? ¿Y cómo encontramos a través de esas relaciones la verdadera felicidad? Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen oficial de la Iglesia sobre todo lo que los católicos creemos. Así es como el libro solo acumula polvo en un libro. Pero si logramos descubrir el contenido del Catecismo, puede cambiar el mundo. Nosotros creemos que el Catecismo no es un libro de texto arcaico. Es un regalo. Es el eco fiel de un Dios que desea revelarse a nosotros. El corazón del Catecismo es Jesús. Y Jesús cambia corazones. Solo tenemos que transformar el Catecismo en una voz viva que las personas puedan escuchar. Así que estamos ayudando a desbloquear el Catecismo. Estamos transformando las letras en una voz viva para el mundo moderno. Creamos videos, historias, animaciones, podcast y contenido en redes. Estamos creando contenido relevante, atractivo. El tipo de contenido que te gustaría compartir con amigos. Y todo esto será gratis y traducido a diferentes idiomas. Inglés, español, francés, portugués. Para ayudarle a personas a conocer el Catecismo, la Iglesia y al corazón del Catecismo. Jesús. Visita realverdadero.org y únete al movimiento. Acompáñanos a descubrir el Catecismo para el mundo. Únete al proyecto de transformar las letras en una voz viva.